Bien, ahora sí, ya damos inicio directamente a las exposiciones. Vamos a contar en esta tarde con tres momentos. Un primer panel que va a tratar sobre ordenamiento del territorio y turismo rural desde el paradigma del desarrollo sostenible. Luego un panel que va a estar tratando sobre el agua en Mendoza y finalmente una conferencia sobre investigar y comunicar para transformar el territorio. En esta primera instancia invitamos a acercarse a la mesa a las expositoras, la doctora Ana Álvarez, docente, investigadora de la Facultad de Filosofía y Letra de la Universidad Nacional de Cuyo, la magíster Berta Fernández y la magíster Ana María Filippini, también docentes e investigadoras de la Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letra. Buenas tardes a todos. Realmente para nosotras es una gran satisfacción y una alegría volver a estar en esta institución realmente tan prestigiosa porque hemos tenido esa oportunidad de que nos contaran entre ustedes hace unos dos o tres años atrás. Así es que gracias. Sin duda también la ocasión amerita y ojalá que se genere para un diálogo. Nosotros muy humildemente vamos a retomar digamos algunos de los aspectos empezando en el caso mío, yo soy Ana Álvarez, por algunas precisiones sobre el marco conceptual para dar un pie fundamentalmente a lo que continúa y más que nada teniendo en cuenta la orientación específica que tienen los estudios en esta institución. Entonces nosotras, Berta Fernández y quienes hablan como geógrafas, Berta es profesora asociada, efectiva, dentro de la carrera del geógrafo profesional en la Facultad de Filosofía y Letras. La profesora Ana María Filippini es profesora de tres carreras en francés, también como titular en este caso, efectiva. Bueno, y quien les habla ya estoy retirada, soy profesora extraordinaria, gracias a Dios. Y bueno, tenemos esta oportunidad entonces también de haber colaborado tanto en el profesorado como en la licenciatura y en estos últimos años en la carrera del geógrafo profesional. Así que nuestras especializaciones en política pública, en ordenamiento del territorio, en específicamente la lingüística aplicada de la colega, ha permitido que se desempeñen, desempeñemos en distintas asignaturas, como decíamos, dentro de los planes de estudio de los respectivos departamentos de geografía y de la carrera de francés. Así que bueno, a la disposición de ustedes y simplemente apenas una presentación, como les decía, tomando en cuenta, fundamentalmente para que algunos los puedan recordar, otros quizás, ojalá les sea de utilidad, un rapidito marco más bien conceptual para después ubicarnos o poder dialogar si hay las preguntas de ustedes en relación con el otro tema de investigación. Bueno, como ustedes ven, el ordenamiento del territorio y el desarrollo sostenible en noreste es de Irán Mendoza, su proyecto acreditado de 2011 al 14, que a su vez forma parte de un programa y más de que es de investigación y desarrollo de nuestra Universidad de Escuño, formado por 10 proyectos de investigación. Aportes científicos técnicos para el desarrollo sostenible y ordenamiento territorial en el espacio rural del noreste de Mendoza. Después nos vamos a dedicar un poquito y nos vamos a detener en esto. El equipo de investigación, con gran satisfacción, como ustedes están viendo allí, de algunas colegas, también con su nivel de doctorado y de magister, también como son las dos colegas que tenemos presentes, de especialización, la ingeniera Lorena Salles, inclusive experta en recursos naturales y alumnos. Y también debemos hacer la salvedad, que para nosotros es muy importante esto, que cada uno de nosotros, si bien la mayoría geógrafos, excepto la doctora Oferia Góglia, que es socióloga y por eso la ingeniera Lorena Salles, que tiene otra especialización, cada uno nos hemos a su vez especializado en distintos ámbitos del conocimiento desde la geografía. Entonces, si bien desde la génesis, digamos, no hemos constituido un grupo interdisciplinario, sí, en algunas actividades, algunos trabajos, en los cuales también nosotros hemos hecho asesorías, hemos sido invitados a participar específicamente en trabajos de investigación como referentes de nuestra facultad, con otras facultades de la UNPUYO, el equipo, digamos, específico de trabajo, tiene también esa particularidad, que es lo que siempre hemos bregado también como docente investigador de tantos años en nuestra área, de esa necesidad de capacitarse y de perfeccionarse en estudios que sean complementarios para poder realmente avanzar con eficiencia, con conocimientos sólidos en nuestro mismo equipo de investigación. Partimos del espacio geográfico, por eso para algunos realmente lo tienen muy, digamos, acentrado el conocimiento desde lo profundo, pero para otros no. Realmente tenemos esta porción definida de la superficie terrestre, que es la primera que nos enseñan por allá por la escuela secundaria, y qué difícil, ¿no? Porque tenemos que estudiar los ríos, las montañas, y bueno, todos los accidentes topográficos, geográficos, etcétera, de memoria, pero pasar fundamentalmente a esto, que es lo que comprendemos recién y tratamos de hacer en la universidad, que es abarcar la complejidad de los actos sociales, el conjunto de los lugares, las relaciones, ese sistema de relaciones como producto social organizado, que no es nada sencillo, es todo un desafío, sin ninguna duda, ¿no? En tanto, productos sociales, espacios geográficos, igualmente es medio y medio ambiente de la actividad social. No se limita a la distribución de lo visible, los accidentes topográficos en las ciudades, los incluye, y su apariencia local es el paisaje, es fuente de representación y objeto de estrategias en función de esas representaciones. Además, esa noción de territorio es a la vez jurídica, social y cultural, inclusive afectiva, como concepto específicamente relacionado con nuestro espacio geográfico. Para nosotros estas acepciones son fundamentales hoy en día, ¿no? El territorio, el espacio geográfico de la gestión, o sea que esta es otra expresión necesaria, fundamental, en nuestro quehacer, como hace varios años lo hacemos en el ámbito de la geografía aplicada. Es el espacio geográfico apropiado, con sentimiento o conciencia de su apropiación. Nosotros en nuestra formación de grado y posteriormente en mucho hemos seguido la formación francesa, así que la referencia biográfica de la UNED y demás también hay en la escuela francesa. Otro término muy asociado a esto, que ya también hicieron referencia y esa relación que tienen también ustedes específicamente con la Secretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización es la territorialidad. O sea, otro concepto fundamental porque para algunos es una compulsión instintiva que el hombre como todo ser animado posee para defender el territorio, pero para otros se trata también de ninguna característica cultural especial. En esto vamos nosotros a poner el acento de los seres humanos que se acrecientan en las sociedades más complejas, especialmente en las donde están. Los territorios y la territorialidad humana son construcciones sociales y no han tenido tampoco siempre la misma disposición y características actuales. Sabemos que hay factor espacio y tiempo, son totalmente dinámicos, ¿no es cierto? O sea que aquí tiene una singularidad. Esa territorialidad, cuando la sociedad humana comenzó significativamente a incrementar su escala y complejidad, se afirmó en un poderoso fenómeno de organización y de conducta. La territorialidad tiene tres elementos que quizás con este todos nos identificamos, si hemos reflexionado en este término, ¿no? Que es la identidad espacial, o sea, uno se siente realmente consustanciado con su territorio, con su lugar, con su espacio. El sentido de la exclusividad y la interacción humana en el espacio. Proporciona entonces no solo un sentimiento de pertenencia a una porción particular de tierra sobre la que se tienen derechos exclusivos, sino que implica un modo de comportamiento en el interior de esa entidad. Acá fundamentalmente hemos tomado algunas expresiones de Soya, un geógrafo estadounidense que también es muy prestigioso desde el gran enfoque, digamos, y amplitud que tiene el trabajo de la geografía radical. La estructura y el sistema territorial, quizás para nosotros esta es realmente la noción, una de las nociones más importantes en nuestro quehacer en forma concreta desde un enfoque sistémico, porque la estructura y la distribución y el orden de las partes o elementos de un todo podemos encontrar esa excepción en cualquier diccionario. De elementos del territorio, ahora sí pasamos, ¿no es cierto?, a lo que a nosotros nos incumbe, hay elementos como también ya hemos dicho, tangibles e intangibles, digamos, la estructura demográfica, la estructura económica, los medios, los aspectos físicos, sociales, los recursos naturales, el transporte, las comunicaciones, las infraestructuras, los servicios comunitarios, la dimensión legal e institucional. Esos elementos son los que compone ese sistema territorial. La interrelación dinámica entre sus elementos, sus partes, sus componentes o directamente los podemos llamar subsistemas. Entonces acá entramos con todo, digamos, a tratar de transitar por esos principios del método de enfoque, para mí, más sistémico, y de abordar, ustedes ven, la cantidad de elementos, componentes o subsistemas que tenemos ese compromiso con esa visión integradora y analística que tenemos de una determinada realidad, incursional en ella. La planificación, simplemente, en modo de referencia, es una cuestión mucho más general. Estamos colocando, simplemente, el término de planificación. Cómo anticipar el curso de acción y adoptarse con la finalidad de alcanzar una situación deseada. Tanto la definición de la situación deseada como la selección del curso de acción forman parte de una secuencia de decisiones y actos que, realizados de una forma sistemática, continua, ordenada, constituirán el proceso de planificación. Es el proceso generalizado, que no depende de un campo de acción, al cual depende del campo de acción en el que se aplica. Entonces, nosotros hablamos de planificación territorial. O sea, el sustantivo, para nosotros, en este caso, como función de sustantivo territorial, es la que nos va a diferenciar de cualquier tipo de planificación. Desde una planificación totalmente doméstica o individual, cuando nos despertamos en la mañana, decimos, bueno, ¿cómo va a ser y cómo va a organizar el día de hoy? Hasta una planificación en este contexto, para nosotros, el ordenamiento del territorio, o geoestratégica, con todas las otras calificaciones o dimensiones que se pueden incorporar, y también a niveles internacionales, etc. O sea que, bueno, depende. Sin duda, entonces, desde la geografía, nosotros nos abrimos al ordenamiento del territorio, teniendo muy clarito que la geografía es un conocimiento disciplinar, o sea que básicamente estamos formados en una disciplina, la ciencia y la geografía, con contenidos fundamentalmente y métodos descriptivos, explicativos, para tratar de captar, de comprender, de explicarnos el modelo actual. Pero de allí tenemos esa apertura, hemos realizado durante varios años, yo tuve la gran oportunidad en 1975, hace tiempo, ¿no?, de poder realizar esa primera especialización en Francia, en ordenamiento del territorio. Entonces, vamos a un conocimiento, el ordenamiento del territorio como una práctica que necesita de la interdisciplina, que es propositivo, normativo, para alcanzar que un modelo deseado, en el corto, en el mediano, en el largo plazo. No es una disciplina, no es una ciencia, no tiene un cuerpo teórico propio, sino que es una práctica, ya vamos a ver algunas definiciones específicas, a la cual también nosotros, bueno, estamos preparados desde las ciencias humanas, sociales y cualquiera de ustedes también, a, digamos, transitar por estos otros desafíos que nos demandan nuestra sociedad, nuestro territorio, la vida en comunidad, como también muy bien pusieron te manifiesto las autoridades. Sin duda, la geografía es una antigua disciplina, siempre decimos, pero también es una moderna profesión, porque hoy todo el tema territorio está en el vocabulario y en la práctica, yo creo, de todas las profesiones, porque se va entendiendo que con toda esta situación de globalización, la relación global, local y viceversa, es una realidad. Entonces, los territorios, en las distintas escalas, tienen una vigencia totalmente permanente, y muchas veces, por eso, sin quizás entender la complejidad que abarca esa noción, por eso nosotros queremos mostrarlo muy rápido, aunque sea colación de esto, porque, como hemos visto, nos integran una serie de elementos en esos sistemas, cada uno con su complejidad, y que puede ser perfectamente abordado desde distintas miradas disciplinares, para que juntos, consensuados, podamos definir algunas intervenciones. La escala es otro elemento, para nosotros los geógrafos, fundamental. Sin duda, es otra de las distinciones de nuestro espacio geográfico, porque captar el dinamismo propio de los lugares, las especificidades, el vínculo entre los generales, los particulares o singular, como resultado de la dinámica del desarrollo histórico de la sociedad, que nos va a permitir indagar sobre las escalas, y cuáles son esos procesos que permiten diferenciar los alcances de esas intervenciones en el territorio según la escala. Porque hemos dicho los plazos, corto, mediano, largo, pero también depende fundamentalmente del tipo, y lo que va a abarcar esa intervención, la escala, en este caso para nosotros geográfica territorial, que vamos a adoptar, o en la cual vamos a estudiar los procesos, los fenómenos, etc. El ordenamiento del territorio, entonces, ya sí, es el desarrollo de las regiones según sus respectivas y propias vocaciones. Yo acá he puesto, he hecho referencia a dos definiciones, fíjense que son de los años 60 y apenas ahí en 71, de geógrafos franceses. Son, digamos, quizás en el mundo occidental los primeros que comenzaron a hablar de estos temas, a producir geografía muy interesante, y en este caso, como la base, la organización del espacio y la ordenación del territorio son empleados indistintamente como sinónimos. Para nosotros no. Y asimilados a la geografía así voluntaria, por eso se explica que él los utilice como sinónimos, entendiendo como una reflexión orientada a la acción. Son los esfuerzos que el hombre emprende deliberadamente y colectivamente con vista a modificar las condiciones espaciales de la existencia de una comunidad. O sea que acá hay toda una participación y muy específicamente se coloca el acento en lo colectivo para modificar las condiciones espaciales. Por ahí en otras obras más, mucho más actuales y recientes de Soya justamente también nos dice nosotros hemos construido el espacio, entonces también nosotros podemos modificarlo y tenemos la oportunidad tenemos no solamente además le agregamos nosotros esa oportunidad de modificar ciertas condiciones espaciales territoriales sino también hasta una obligación una preocupación una necesidad que debemos de alguna forma también materializarlas después en las acciones y en las respuestas. Para la Unión Europea la Carta Europea de la Ordenación del Territorio ya por allá por el 1983 bueno decían que era una disciplina científica una técnica administrativa y una política pública en mucho esto se ha retomado digamos en trabajos y quizás también ha sido hasta la orientación en gran parte de nuestra misma Ley de Ordenamiento del Territorio que hacemos mínima referencia enseguida fundamentalmente es la acción voluntaria reflexiva entonces de una colectividad sobre su territorio a nivel local regional, nacional y es el resultado de la acción de nuevo entonces van de acuerdo a las fuentes de la bibliografía francesa que son donde nos hemos estudiado nos especializamos etcétera específicamente también por supuesto esto fue adoptado la primera Ley de Ordenamiento del Territorio se realiza en España en 1956 yo tuve también la oportunidad de especializar me hace la especialización de posgrado en España en 1984 y de allí entonces que también bueno me aventuré a hacer una definición un poco extensa y analítica porque las definiciones todos sabemos que tienen distintas características ¿no es cierto? algunas son fundamentalmente muy sintéticas otras analíticas dado también mi forma mi personalidad inclusive bueno yo tengo una definición totalmente analítica me atreví a hacer un proyecto por allá por el año 90 que se publicó aquí en el año 93 se difundió en los municipios en el año 92 de la provincia de Mendoza y en el 93 en un congreso en Venezuela tuve la gran oportunidad bueno de darlo a conocer y bueno fue bastante interesante en ese momento yo definí el ordenamiento del territorio como una política pública que a partir de la concepción integrada del sistema territorial permite definir el marco donde se coordinan todas las políticas sectoriales de los ámbitos nacional provincial y departamental que tienen incidencia en el territorio fíjense que trabajo ¿no? y que desafío coordinar las políticas sectoriales cuando todos sabemos yo voy a partir de cualquier tipo de institución que todavía hoy es tan difícil acceder tener la oportunidad por distintas situaciones tanto interpersonales como hasta de espacio voy a decir de horarios de otra serie de complejidades que se originan que nos nos falta el tiempo para poder acercarnos y dialogar con otros colegas con otros equipos etcétera ¿no? entonces esto de tratar de coordinar llevado al plano que ustedes también tienen de desempeño profesional no es nada sencillo entonces estamos diciendo es como si fuese una plataforma una instancia que permitiría coordinar las políticas sectoriales ahora entonces ese esfuerzo de coordinar trabajos de investigación como estamos en un programa o en los objetivos que se plantearon también para esta jornada no es sencillo pero si es posible seguimos es de carácter preventivo prospectivo a corto, mediano y largo plazo utilizando la planificación que es el instrumento y la herramienta para conciliar el proceso de desarrollo económico social y ambiental con formas equilibradas y eficientes de ocupación territorial esto desde el punto de la ley como están viendo allí la 8051 que es de 2009 y también tenemos que algunos de ustedes quizás no conocen el gran honor de haber sido convocados investigadores técnicos estudiosos expertos en el tema del ordenamiento del territorio por nuestra ex rectora Gómez de Erice por el 2005 trabajamos mucho en el 2005 2006 cuando se sube a la web una primera síntesis de un documento a los efectos de colaborar con los legisladores en un proyecto nuevo acerca del ordenamiento del territorio porque hacía varios años que estaban en la legislatura algunos proyectos de ley sin poder avanzar en la concreción la promulgación entonces por fin desde 2009 tenemos esta ley de ordenamiento lo cual bueno es la herramienta que quizás ustedes también por algunos anuncios que aparece en la televisión o también los encontramos en distintas instancias en la web y demás hay un consejo provincial una agencia provincial de ordenamiento del territorio que se está trabajando desde hace ya 3, 4 años de forma bastante intensa un proceso complejo complicado en la cual también los municipios tienen que ya empezar a responder con sus planes de ordenamiento del territorio etcétera pero que bueno se van haciendo pasos por fin después de tantos años de que hemos sido digamos personas que hemos trabajado y hemos luchado por llevar adelante todas estas cuestiones e instalar mejor dicho el ordenamiento del territorio donde yo trabajé también 14 años en la municipalidad de Maipú hablando de esto por allá por 1977 y concretando algunos instrumentos de 1979 80 entonces ha sido también una gran oportunidad y ese compromiso y esa necesidad esa preocupación de la universidad hoy hablamos de la territorialización de estar en el medio de hacer ese contacto esa articulación y servir dar insumos también en este caso a legisladores para lograr una norma para el beneficio de toda la provincia de las dos otro término que todos conocemos hablamos de desarrollo ya sabemos históricamente de todo un proceso ¿no es cierto? las distintas acepciones y demás que nace con un acento fundamentalmente de lo económico que después paulatinamente se fue digamos ampliando sus distintas acepciones por la dimensión social el bienestar la armonía por eso entre el crecimiento cuantitativo y el mejoramiento cualitativo con participación consulta actores públicos privados procesos que ha de prepararse arbitrarse adoptarse a través de procesos y medidas etcétera que nos faciliten esto sin duda completado además por nosotros este calificativo que es el territorial entonces ese desarrollo territorial también de entendido como un proceso de construcción social de alta complejidad posible de ser intervenido para provocarlo para acelerarlo democráticamente es decir con la participación de los ciudadanos en forma coordinada integradora de las políticas sectoriales funcional a las diferencias regionales o áreas geográficas y prospectivamente esto es posible también en este proceso a partir de la construcción de capital sinergético Guasier Guasier es un gran estudioso planificador trabajador en Naciones Unidas Cepal etcétera el cual es una palabra quizás un poco más nueva para algunos de ustedes pero bueno son los distintos tipos de capital no solo económicos sino en humanos con toda esta toda una serie de matices dentro de capital humano que lo sintetiza con esta palabra justamente todo aquello que puede producir sinergias o sea alimentaciones retroalimentaciones determinados procesos para producir ese desarrollo en el territorio el desarrollo territorial en definitiva por eso es un proceso de cambio progresivo que propicia la armonía entre el bienestar de la población el uso del territorio la conservación protección de los recursos naturales las actividades productivas afecta el mejoramiento de la calidad de vida de la población bajo un enfoque de sostenibilidad Eduardo Salinas es un autólogo geógrafo cubano que nos pareció una de las definiciones digamos así más acotadas de este proceso por eso de cambio de mejoramiento que ya se instala por el uso y cada vez la mayor comprensión que voy a tratar de practicar este paradigma de la sustitución la importancia del ordenamiento para el desarrollo territorial se dan cuenta entonces que hay distintos momentos distintas situaciones digamos de los mismos procesos y paradigmas que tienen que complementarse de nosotros tenemos de alguna forma que articular para tener esas visiones integradas entonces el desarrollo territorial y el ordenamiento del territorio debe responder en el caso de Mendoza y Ocusa que la amalanza Mendoza que se quiere construir en el corto mediano y largo plazo frente a los recientes conflictos ambientales sociales económicos jurídicos de la provincia es ineludible e imperioso concretar una visión de futuro concertado que en un principio si bien hay una cintesa es nada más que se han dado a conocer porque no disponemos todavía del plan estratégico de la provincia de Mendoza que estaría realizado global y integral hay que también despertar actitudes y valores de solidaridad para lo que está tan importante en estos momentos y siempre para que se plaspen en la elaboración y la gestión participativa de los planes programas y proyectos de ordenamiento territorial de nuevo todo un desafío para todos pasar muy rápidamente por estos vocablos el desarrollo sustentable el desarrollo sostenible que como hemos puesto acá puesto yo el acento del desarrollo sustentable al desarrollo sostenible que vamos a ver la diferencia dos expresiones que significan lo mismo y dos expresiones todavía en debate en la actualidad el desarrollo sustentable la concepción de ese desarrollo sustentable aparece por primera vez en la derivación de Estocolmo en 1972 en el principio 2 significando que es un proceso por el cual se preservan los recursos naturales en beneficio de las generaciones presentes y futuras si nosotros nos ubicamos quienes hayan tenido la oportunidad de hacer lecturas en aquellos años las situaciones fundamentalmente de los países de Europa Occidental y además el requerimiento de materias primas de productos fundamentales para la vida lleva a todos estos planteamientos y a esa necesidad y a esa crisis que se genera con respecto a los recursos naturales porque también según un diccionario común sencillo buscamos la raíz de sustentable es aquello que se refiere al sustento o sea esas necesidades imprescindibles para vivir empezando con los alimentos la habitación y el vestido digamos con la carta de antena de la ciudad que escuché anterior bueno entonces en definitiva eso es interesante y ahora acotejarlo con el medio ambiente y el desarrollo sostenible el desarrollo sostenible puede ser definido como un desarrollo que se instigna en las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las naciones futuras para atender sus propias necesidades esto por primera vez en 1987 en la Comisión Mundial del Medio Ambiente de la ONU que da 1983 y que algunos también tienen que haber tenido referencia al informe de Bruta o sea se inspira en todo esto de aquella ministra sueca ¿no es cierto? que pone el acento en esto y también si buscamos el nutricional sostenible sostenible es que se sostiene no solamente que va a impedir que se caiga sino también que se sostiene para que perdure en el tiempo esta también es la digamos la diferencia que habría sin duda específicamente también yo elegí para esta oportunidad es la excepción del Centro de Información de Naciones Unidas totalmente vigente México, Cuba y República Dominicana que siguen incendiendo en esto también quería simplemente ahora en esta primera semana de julio el 5, 6 y 7 por ejemplo en México ha habido en el Instituto Monterrey una reunión totalmente internacional de medio ambiente y biodiversidad desarrollo sostenible y acaba de haber otra reunión también del Instituto Federal totalmente a nivel de congreso de encuentros internacionales de desarrollo sustentable por eso decíamos también que son nociones totalmente usadas necesarias de usar y que las comprendamos cada vez mejor tratamos o tratemos de que no estén ausentes en nuestro quehacer en nuestro pensamiento en nuestras reflexiones teóricas y prácticas digamos en todo lo quehacer que hagamos pero sin duda son para muchos sinónimos algunos si las usan indistintamente otros en estos años se están inclinando más para hablar de desarrollo sustentable pero agregándole que no solamente es preservarlos sino que conservarlos y preservar la palabra preservar ya indica que es para que los podamos disponer hacia el futuro preservar es tenerlos para después también sí entonces hay toda una serie de situaciones al respecto y hoy ustedes pueden también constatar en cualquier publicación en cualquier curso tanto de grado como de postgrado inclusive la especialización que yo hice en la ordenación del territorio por allá se generalice se generalice y llegar yo creo que a toda la población y a todos los habitantes del mundo esta noción a hacerse parte de lo mismo digamos del cuidado de la naturaleza y lo un poco que es integrado no solamente son los recursos naturales sino que abarca todo después de la conferencia de río etcétera porque no vamos a tener ya los imágenes en estas cosas creo que algunos otros bueno lo conocen entonces dentro de todo este contexto desde el espacio geográfico el territorio estas secciones que estamos viendo que para nosotros son fundamentales en nuestro trabajo el turismo porque lo hemos trabajado en otros años muy profundamente y de nuevo se ha retomado pero con otros objetivos muy interesantes que te va a exponer las colegas también como un factor de desarrollo porque los atractivos naturales los bienes patrimoniales las especificidades económicas y socioculturales propias de un determinado territorio contribuyen sin duda a la construcción del capital sinergético para el desarrollo territorial así por ejemplo en este encuadre el turismo sustentable y el sostenible es factor de desarrollo entonces cualquier actividad dentro de este marco de desarrollo sustentable sostenible sin duda son factores para el desarrollo que redundarían tenemos que suponer esto si son llevadas adelante con plena conciencia en el mejoramiento de la calidad de vida y vamos a decir de la calidad de vida de todos porque también tenemos un pensamiento de equidad de integridad territorial y de distribución digamos ¿no es cierto? que bueno debe ser para todos esto también desde el punto de vista ideológico lo queremos remarcar después esta es una cuestión súper interesante es el buen vivir que es la expresión actual luego el desarrollo sostenible al ser humano debe llegar al bien vivir estamos tratando de alcanzar todo esto es para vivir bien es el equilibrio material y espiritual del individuo saber bien la relación armoniosa del mismo con todas las formas de existencia el buen vivir esto es una fuente de Bolivia había también tenido hasta estos últimos meses este último año la oportunidad de estar totalmente en contacto con tanto profesionales como autoridades en Ecuador que trabajan y su plan nacional de desarrollo y los instrumentos menores de planificación todos tienen por título el buen vivir o sea que bueno ¿de dónde deline todo esto? fíjense entonces cómo a partir de estos otros conceptos que ya tienen sus años que los transitamos con distintas acepciones en debate polémicas todavía etcétera no importa pero ya pasamos también a otra expresión que está conteniendo aquellos otros que me parece fantástica o sea cómo el título de estos planes a niveles nacionales por lo menos en nuestros países también ya han incorporado la expresión que es el plan nacional de desarrollo para el buen vivir bien y mínimamente la presentación nosotros ya hace algunos años estamos trabajando por eso haciendo un gran esfuerzo por trabajar en equipos interdisciplinarios y digamos nuestra universidad de Cuyo dio esa posibilidad con una normativa específica además de presentarse a concursos para optar con subsidio por supuesto a programas de innovación y desarrollo en este caso tuvimos la oportunidad con distintas otras facultades de ciencias agrarias médicas filosofía y letra odontología y algunos institutos específicos también de investigación del CONICET poder acordar 10 proyectos reunidos en este programa con los aportes científicos y técnicos para el desarrollo sostenible y ordenamiento territorial del espacio rural del noreste de Mendoza y como digamos a ver conclusiones quizás de toda esa experiencia la más importante que ha sido así satisfactoria después de mucho tiempo que es algo que de esta jornada el esfuerzo que fue al comienzo poder hablar y entendernos entre los investigadores porque solamente dos personas Oferia Gogle y yo éramos las personas de ciencias sociales el resto ingenieros dentro de la ciencia pura como generalmente se le llama entonces fueron muchos veces de diálogo y de tratar de poder a ver definir algunos criterios por lo menos para poder comenzar a trabajar entonces si logramos pasamos bueno desde el área de objeto de estudio de alguna forma una vez que nos entendieron a nosotros que teníamos que tratar de integrar estos 10 proyectos y ustedes se van a dar cuenta en esto con ese enfoque sistémico y del sistema territorial que tenemos que proponer un sistema ordenado y sostenible fíjense los títulos que nosotros hemos o los ejes que tratamos de definir son aquellos que nos parecía que eran los más representativos a partir de los proyectos integrantes esos 10 proyectos que nos podían llevar por lo menos a proponer alguna propuesta de sistema realmente territorial el eje socioproductivo el eje manejo interno de recursos naturales y el eje socioambiental lo que aparece en los rectángulos negros remarcados son los elementos o la denominación fundamental de los otros proyectos tenemos la sustentabilidad ecológica y social de los capricultores si aspectos sociales instituciones políticos son nuestros la calidad del agua la relación con las patologías morales el manejo de los recursos forrajeros y las posibilidades de producción caprina los factores que influyen el resultado económico en los sistemas productivos manejo sustentable del bosque el establecimiento de la distribución de las gramíneas la distribución de los puestos y el efecto en la vegetación los indicadores de contaminación del agua e inmunosupresión en la población o sea lo ven son totalmente diferentes a nuestro quehacer específico en las ciencias sociales pero logramos gracias a Dios y el esfuerzo digamos el esfuerzo a tratar de seguir adelante y lograr algún producto que nosotros queríamos avanzar con esas dimensiones fundamentalmente si desarrolló sostenible pasamos a la otra le propusimos al grupo una metodología específica que ya se había practicado en una maestría de ordenamiento de territorio de los integrantes del equipo que es la que centra digamos todo su esfuerzo en lo que se llama el biogranco y que se trata a partir de esa metodología que es del Instituto Iberoamericano de Cooperación para la Agricultura muy reconocido también por la OEA con sede en Costa Rica y esta biografía es de 2008 de un investigador de Sepúlveda que bueno por primera vez nosotros la practicamos en Argentina por distintas cuestiones de gestión no llegó el autor de la metodología a visitarnos en nuestra Universidad de Julio o al tiempo de situaciones y bueno que no pudo lograrse pero estuvimos a un paso de contar entre nosotros y en el equipo de trabajo también con conferencias que están a todos del autor de esta metodología esto fue lo que nos permitió bueno dialogar y hacer un consenso entre nosotros como investigadores distinta formación básica y especializada para poder bueno intentar lograr un producto acorde con los objetivos que tenemos del programa entonces ustedes ven aquí un esquema donde tenemos un rojo en las barras hacia arriba ¿no es cierto? desde un estado de colapso hasta un estado óptimo o sea que la forma de estudiar de intervenir y demás y de investigar los distintos las distintas situaciones o estados de un sistema territorial con una serie de a ver de distintas dimensiones y de coeficientes que teníamos que definir nos lleva a calificar como si fuese una fotografía del estado del sistema si se tiene el gran inconveniente en este caso bueno con la primera experiencia de que es como si fuese una fotografía de la otra entonces aquí también todos nosotros empezamos siempre con esa dificultad de la información actualizada y que sea periódicamente realizada para poder manejar comparar y a ver qué progresos hacen al respecto ¿no? entonces gráficamente mientras la figura que está al centro digamos de los dos esquemas para abajo sea más grande es que se está respondiendo de alguna manera el gráfico desde la ranta así reconocido en lo general bueno abarcando digamos mejores estadios de la situación general en lo que a la sostenibilidad se refiere entonces tomamos específicamente la situación ambiental la económica la social la política la política institucional con todos los indicadores con todas las subdimensiones para lograr ese desarrollo integrado sostenible y bueno en definitiva nosotros decimos que esa sustentabilidad socioambiental de los campesinos capricultores del noreste de Mendoza bajo un enfoque de procesos es lo que había que aplicarse la tecnología del productor diversidad productiva trabajos extra predial en el abastecimiento hemos trabajado mucho en la organización comunitaria dentro del paradigma del desarrollo comunitario sobre todo en San José los servicios de infraestructura aspectos públicos normativos socioculturales para bueno propender a los que desarrollan los desafíos son muy grandes dentro de ese marco de la ley 2000 de 2009 de 81 porque todas esas situaciones a nivel socioterritorial en la provincia de Mendoza y los departamentos son más fictivas no obstante siempre terminamos que lo tenemos de más de 30 años de trabajo de estudio de investigación en estos temas valorar las pequeñas victorias vivir apasionado por la vida visualizar solo las cosas buenas y entender que hay límites hay límites no es cierto pero hay muchísimas posibilidades también entonces que aquellas dificultades los tropiezos el avanzar y el retroceder como nos decíamos cuando leíamos también se acuerda alguna vez al principito nos vamos de un paso y seguramente que con ese esfuerzo con la dedicación con el diálogo y con las pruebas de distintas metodologías podamos nosotros también avanzar lo que cada uno de ustedes quiere en los grupos mejoritos de trabajo y que todo esto sea ojalá de alguna manera les haya servido de mínima reflexión para lo que tienen muchísimas gracias a todos gracias gracias hola bien